Se viene el colombiano, la tira, la corre, falta contra Caicedo, lo debe amonestar Pintana. Aparentemente sí, lo va a amonestar, correcto el árbitro del partido, la amonestación para Lertora, tiro libre para Independiente. ¿Lo tocó? La vamos a ver ahora. Nada. No lo tocó. Bueno, por eso, a mí me dio la sensación desde aquí llega, no solo que lo amonestaron, sino que llega a 5 y se pierde el próximo partido Lertora. Compró Pintana y le marcó a...